Desafíos matemáticos Buen día, el día de hoy vamos a resolver el desafío 72 del libro de matemáticas de quinto grado. Equivalencias, en parejas, completen la tabla con base en la siguiente información. El metro es una unidad de medida que pertenece al sistema internacional de unidades. La palabra metro viene del griego metrón, que significa medida. El metro es la unidad base que se emplea para medir longitudes. A partir de esta, se forman otras unidades de medida, tanto mayores, llamadas múltiplos, como más pequeñas, llamadas submúltiplos. Los nombres de estas unidades se forman por prefijos griegos, seguidos de la palabra metro. Deca, 10 veces. Ecto, 100 veces. Kilo, 1000 veces. Desi, una décima parte. Simplemente, centi, una centésima parte. Analicemos el primer cuadro que se nos presenta. Nos dice lo siguiente. Tenemos la unidad de longitud, que es el metro, su símbolo es la m. Los múltiplos del metro, el nombre, los símbolos y la equivalencia. Entonces veamos. Si un decámetro es igual a 10 metros, debemos sacar las siguientes equivalencias. Ahora, solo nos dan el símbolo que es HM, lo que quiere decir que es un hectómetro. La tablita del inicio nos dice que hecto son 100 veces. Por lo tanto, lo que haremos es ponerle un cero más a los 10 metros de los decámetros, quedando que un hectómetro es igual a 100 metros. Ahora nos dice que saquemos los kilómetros, porque el símbolo es KM. La tablita anterior nos dice que kilo es igual a 1000 veces. Así bien, solo debemos aumentar dos ceros a los 10 metros de los decámetros, quedándonos que un kilómetro es igual a 1000 metros. Ahora revisemos el siguiente cuadro. Solo nos dan el valor del centímetro. Primero pongamos en símbolos, que en este caso es CM. Ahora bien, en la tablita anterior nos dice que centí es una centésima parte. Recuerda que anteriormente habíamos hablado sobre que de izquierda a derecha, después de un punto van las decenas, después del segundo lugar las centenas y por último las milésimas. Con este recordatorio sabemos que si un centímetro es una centena, ¿cuál es el lugar que ocupa? Después del punto, la segunda posición, lo cual nos quedaría 0.01 metros. Para los demás ejemplos, retomamos la información de la tablita. Ya tenemos los centímetros, pero antes nos faltan los décimos. La tabla nos dice que D sí es una décima parte, por lo tanto, debemos de anotar decímetros. Su símbolo es DM. Y colocamos su valor. Su nombre dice que la décima son la primera unidad después del punto, por lo tanto, sería 0.1 metros. Ya solo nos falta el valor de las milésimas. La tablita anterior nos dice que mili es una milésima parte, por lo tanto, es un milímetro. Su símbolo es MM. Recordemos nuevamente que las milésimas de izquierda a derecha es el tercer valor. Quedándonos 0.001 metros. Y así culminamos el cuadro. Vamos a la consigna 2. Los niños de un grupo registraron las medidas de diferentes objetos y las distancias entre lugares. E hicieron una tabla como la que se muestra a continuación. Analícenla y respondan lo que se pregunta. Ahora, de acuerdo con la información que vemos en la tabla, debemos de contestar las preguntas. Inciso A. De las cosas que midieron, ¿cuál mide 4.35 hectómetros? Para saber la respuesta, primero debes de recordar las equivalencias. Recordemos la posición de los números. Después del punto, van primero los metros. Después los decámetros. Luego los hectómetros. Y posteriormente los kilómetros. Y a cada uno de ellos se le suma un 0. Para saber cuántos metros equivale, observa. La distancia de la escuela a la papelería tiene 43 decámetros. Para saber la cantidad en hectómetros, tenemos dos resultados. 43 decámetros y 5 metros. Lo que haremos es 43 por 10, que es el número que al principio se nos explicó que equivalía en metros, más 5 metros, que es la fórmula con los datos que tenemos, quedándonos 430 más 5, es igual a 435. Ahora bien, este resultado lo dividimos entre 100, que es la cantidad que equivale un hectómetro en metros. Nos queda 435 entre 100 es igual a 4.35 hectómetros. Inciso B. En el perímetro del salón, ¿cuántos decámetros completos caben? La medida del salón es 43 metros y 5 décimos. Lo cual recordemos sus equivalencias. Un decámetro es igual a 10 metros y un décimo es igual a 0.1 metro. Por lo tanto, tenemos que equivale a 43 metros es igual a 4.3 decámetros, más 5 decímetros es igual a 0.5. Para decámetros se equivale a 0.05 decámetros. Sumamos y nos queda 4.3 más 0.05, lo cual es 4.35 decámetros. Inciso C. En el largo de la tarima, ¿cuántos metros completos caben? El largo de la tarima mide 435 centímetros. Un metro es igual a 100 centímetros. Convertimos y sabemos que 435 centímetros equivale a 4.35 metros, pero nos pide solo el metro completo. La respuesta sería 4 metros. Inciso D. La distancia de la escuela al zoológico es mayor o menor a 4 kilómetros. Explica tu respuesta. Un kilómetro equivale a 10 hectómetros. Por lo tanto, 43 hectómetros es igual a 4 kilómetros y nos sobran 3 hectómetros. La respuesta sería si es mayor, pues nos sobran 3 hectómetros, que serían 3 hectómetros es igual a 0.3 kilómetros. Inciso E. La altura del bote de basura es mayor o menor que un metro. Explica tu respuesta. Un metro equivale a 1.000 milímetros. Solo tenemos 435 milímetros. Por lo tanto, es menor a 1.000. Así bien, la respuesta es menor porque 435 milímetros equivale a 0.435 metros. Inciso F. ¿Cuál es la distancia de la papelería al zoológico? Por lo tanto, asumiendo que tanto la papelería como el zoológico se encuentran en la misma dirección desde la escuela, solo restamos la distancia de la escuela a la papelería. A la distancia de la escuela al zoológico. Distancia de escuela al zoológico es de 43 hectómetros y 5 decámetros. 43 por 100 más 5 por 10 es igual a 4.300 más 50, lo cual nos da 4.350 metros. La distancia de la escuela a la papelería es de 43 decámetros y 5 metros. 43 por 3 más 5 es igual a 435. 4.350 menos 435 es igual a 3.915 metros. Para convertirlos a kilómetros, dividimos entre 1.000. 3.915 entre 1.000 es igual a 3.915 kilómetros. Consigna 3. Con tu mismo compañero, analiza y resuelve los siguientes problemas. Número 1. Eleazar camina todos los días de su casa a la escuela un kilómetro y medio. Si cuando pasa por la tienda lleva recorrido 320 metros, ¿cuánto tiene que recorrer todavía para llegar a la escuela? Un kilómetro y medio es igual a 1.5 kilómetros. Para pasarlo a metros, recordemos que un kilómetro es igual a 1.000 metros. Él lleva 320 metros recorridos. Ya solo restamos los 1.500 metros menos 320 que lleva. Le hace falta 1.180 metros aún. Número 2. A un trabajador del municipio le encargaron pintar las guarniciones de las banquetas. Tiene que pintar 8 calles y cada una mide 1 hectómetro. Hasta el momento lleva 245 metros pintados. ¿Cuántos metros le hace falta por pintar? Recordemos que 1 hectómetro es igual a 100 metros. Son 8 calles de 1 hectómetro cada una. 8 octómetros es igual a 800 metros. Él lleva 245 metros. Ahora restamos 800 menos 245 metros es igual a 555 metros que le hacen falta pintar. Número 3. Un caracol se desplaza sobre una jardinera que mide 2 metros de largo. Si recorre 13 milímetros por segundo, ¿cuántos segundos necesita para recorrer el largo de la jardinera? Ahora, 2 metros es igual a 2000 milímetros. Sabiendo esto, solo dividimos 2000 milímetros que tiene que recorrer entre 13 que es la distancia por segundo que recorre. Nos queda 2000 entre 13 es igual a 153.8 segundos. Necesita 154 segundos para recorrer la jardinera. Número 4. Un caballo puede trotar a una velocidad promedio de 250 metros por minuto. Isidro va a ir en caballo de Santa Lucía a San Jacinto. Si la distancia entre los dos pueblos es de 30 hectómetros, ¿cuánto tiempo tardará Isidro de ir de un lugar a otro? 30 hectómetros es igual a 3000 metros. Su caballo trota 250 metros por minuto. Lo que debemos hacer es dividir 3000 metros que tiene que recorrer entre 250 metros que recorre por minuto. Por lo tanto, la respuesta es que son 12 minutos que tardará en trasladarse. Vamos a la consigna 4. En parejas, realicen las conversiones que se indican. Tenemos la siguiente tabla. Es un ejercicio sencillo. Recordemos la tabla del principio, donde vienen en orden las medidas. Si hay un punto decimal, se irá recorriendo hacia el lado donde está la medida a la que se quiere convertir. Si no hay punto, se agregan ceros hacia el lado donde está la medida a la que quiere convertir. Entonces nos quedaría 2.5 es igual a 250 centímetros. 3.4 kilómetros es igual a 3400 metros. 1056 hectómetros es igual a 105600 metros. 280 metros es igual a 28 decámetros. 396 centímetros es igual a 3.96 metros. Y 721 decímetros es igual a 72.1 metros. Y listo, terminamos. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.